Hace tres años cuando me lo encontré tenía un punto de venta en la central mayorista en la ciudad de Medellín. Hoy nos encontramos de nuevo, ya son siete puntos y además un clúster alrededor del tema ganadero. Qué bueno tener con nosotros aquí en negocios a Carlos Restrepo, emprendedor, fundador de Masfinca. Carlos, bienvenido a nuestro programa y qué rico reencontrarnos. Hombre Juan, muchísimas gracias por esta invitación. Ya hace tres años estuvimos grabando, teníamos un punto de venta en la central mayorista. Ya hoy son siete puntos de venta, hemos ido avanzando. Carlos, yo creo que es muy importante para los emprendedores de Iberoamérica que usted nos cuente cómo ha sido ese crecimiento. Porque estoy seguro que hay muchas personas en diferentes países que tienen un punto de venta. Y dice, bueno, ¿será que crezco? ¿será que no crezco? ¿creo nuevos puntos de venta? Si lo hago, ¿cómo lo hago? Entonces vamos a aprovechar que usted está acá, un empresario del sector ganadero, pero que además tiene el tema de restaurantes y de agropuntos. Bueno, yo creo que lo que nos ha llevado mucho al desarrollo y a abrir más puntos de venta y abrir la comercialización de Masfinca, el crecimiento, es el auge que hemos generado con la carne. Y parte de ese auge pues es la estandarización, la estructuración y la organización que hoy tenemos en la empresa. Hemos trabajado todos estos últimos años en ello y hemos participado en ferias con el ganado y hemos estado campeones. Venimos trabajando fuertemente en que la gente conozca más de la carne, en preparar una mejor carne, un mejor ganado para la gente. Y eso nos ha llevado, que hemos tenido una acogida grandísima y eso nos ha llevado al desarrollo de más puntos de venta. Carlos, justamente hoy estamos grabando aquí en el punto, en el Masfinca de San Lucas en Medellín, pero también uno ve que está obviamente el de Central Mayorista que era el original, el de Masfinca en Viva, Las Palmas, en fin. ¿Ese crecimiento en cuanto a recursos? O sea, ¿cómo lo hacen? Uno podría decir, hay uno que le va yendo muy bien y de ahí voy sacando para crecer los otros o hay también apalancamiento financiero de alguna manera. Pues la verdad ha sido con apalancamiento. Uno quisiera tener como la tula detrás de la puerta para ir sacando la plata, pero hemos tenido apalancamiento bancario, nos han hecho préstamos y hemos ido creciendo. Parte pues de lo que el negocio ha venido creciendo y parte es apalancamiento con los bancos, la parte financiera. Yo creo que aquí es importante contarles a los televidentes, Carlos, cuáles son como esos secretos, cuáles son esas claves que van más allá de lo que uno conoce. Somos hombres de negocios, pero detrás de eso tiene que haber un muy buen servicio, un buen equipo de trabajo y muchas otras cosas. ¿Qué nos compartiría? Hay dos cosas muy importantes. Nosotros hemos sabido hacer las cosas. Pienso que uno quiere hacerlas al 100%, hay cosas que de pronto fallan también, pero hemos sabido estructurar la empresa. No hemos salido afanados a la carrera, como mucha gente nos ha propuesto que coloquen un punto de venta allí, y colocan el otro. No, hemos estructurado la empresa muy bien desde la parte de mercadeo, desde la parte de dirección de los puntos de venta de los restaurantes y los agromarques, con profesionales. Hemos ido desarrollando el negocio. Y lo más importante desde el punto de vista de la carne, de la ganadería. Yo creo que los puntos más ganadores de nosotros es que producimos una carne con trazabilidades del origen, una carne natural, una carne, un ganado levantado al pastoreo. Y entonces la carne, siempre que la gente viene a consumir la carne a los puntos de venta de Masfinca, va a encontrar siempre la misma carne porque nosotros proveemos nuestros mismos puntos de venta. Ese es como el, digamos, como el punto clave de Masfinca, que siempre va a encontrar una carne de calidad desde el origen que nace el ganado, luego con un tratamiento, luego con un sacrificio, luego con un corte, luego con un empaque y luego le hacemos todo un programa de maduración, el cual ya llega a la mesa, ya la carne llega a la mesa con todo un proceso de estandarización que siempre va a ser la misma. Entonces yo creo que ese es el punto como más clave de lo que hoy generamos nosotros en Masfinca. Carlos, ¿cuáles son esos criterios que ustedes tienen en cuenta a la hora de seleccionar un punto donde van a poner un restaurante? ¿Ustedes qué es lo que miran? Bueno, nosotros hemos ido estudiando, hacemos un estudio de mercadeo previo, hemos hecho unos estudios de las zonas, los crecimientos y los targets, digamos, del público en sí que hay en la zona. Hemos analizado mucho, pues lo tenemos que analizar desde el punto de vista del consumo de la carne, de por sí nosotros los antioqueños son muy consumidores de carne, pero adicional también vemos, tenemos que mirar un target que es la parte de los agromarques, porque los agromarques pues muy especializados en mascotas, pero también mirar que es un target de pequeñas fincas o de pequeñas unidades donde se consume todo lo que es agroquímicos, toda la parte de jardinería, todo lo que son pequeñas herramientas. Entonces ahí tenemos que pensar, siempre pensamos en la parte del consumidor de la carne, el buen consumidor de la carne, y pensamos también en el buen consumidor de lo que es la parte de los agromarques, los animales en sí en general. Carlos, uno podría pensar que la carne, pues es la carne, uno podría decir de alguna manera que es un commodity, ¿cómo diferenciar la carne? ¿Qué tipo de productos sacan ustedes a partir de ahí? Bueno, nosotros a partir de la carne tenemos varios derivados, como son, nosotros sacamos una hamburguesa que es una locura, a medida que la gente ha ido conociendo este producto se ha vuelto una cosa loca, la gente está consumiendo ahora la carne de hamburguesa, nosotros muchísimo, tenemos también otros derivados que es un chorizo tipo argentino, es 90% orangus, 10% cerdo, tiene jalapeño y jerez, que es excelente, tenemos también morcilla, tenemos varios derivados de ahí de la carne que estamos sacando, y estamos implementando toda una parte de que la carne sea, la carne de nosotros, perdón, es toda empacada al vacío, es libre de contaminaciones, cruzadas, todas empacadas al vacío, nosotros no vendemos el pedacito, vendemos solo los paquetes, entonces de ahí hemos sacado o hemos convertido en el mercado, hemos cambiado el pensamiento de la gente que llega a las carnicerías, a ver la carne tirada, a ver la carne con contaminaciones, hemos ido cambiando la forma de que la gente pueda mercar la carne de una forma que sea más higiénica y que tenga una maduración muy diferente a lo que se vive hoy en el mercado. Carlos, ¿y cuáles son esas estrategias que utilizan de mercadeo para darse a conocer, para que cada día más gente venga a estos puntos de venta? Hemos ido trabajando muy fuertemente con las redes sociales, en las redes sociales les hemos invertido bastante, pero adicional hemos tenido también unos validadores muy grandes, unos validadores en el mercado, hemos trabajado con asesores, hemos trabajado con universidades, con la Universidad de AFI y con otros asesores en el mercado y hemos ido validando la marca. La estrategia de nosotros es siempre trabajar con los mejores, asesorarnos bien en esa parte, le hemos apostado mucho a las redes sociales, hemos tenido una buena respuesta y parte de eso también son los eventos que nosotros generamos. mensualmente estamos generando cada ocho días en el mes, estamos generando eventos en los agromarques, generamos eventos, charlas de carnes, combinadas con, o maridadas con vinos, con cervezas, con tequilas, le enseñamos a la gente cómo es la producción de la carne, cómo se debe hacer la carne y hacemos unas alianzas estratégicas con empresas pues grandes del sector en esa parte. Entonces yo creo que parte de la estrategia ha sido esa, es rodearnos de gente, de empresas buenas, de empresas líderes y nos hemos ido de la mano y yo creo que hemos sido ganadores con eso. Carlos, ya son ocho años en el camino de hacer emprendimiento, ¿qué grandes enseñanzas, aprendizajes ha tenido que comparta hoy con nuestros televidentes que nos ven en diferentes países de Iberoamérica? Bueno, han sido ocho años muy gratos en el aprendizaje porque pues la verdad estar trabajando para una empresa, pues yo trabajaba para multinacionales grandes en el país anteriormente, pero hacer empresa es muy grato, el uno ver cómo su empresa va creciendo, va cogiendo fuerza en el mercado, la marca la va conociendo muchísima gente, que es muy grato que tanta gente que hoy tenemos en la empresa viva hoy de la empresa, pueda levantar sus familias, pueda ir creciendo con sus familias, entonces eso es muy grato, uno ver cómo alrededor, no solamente lo que son los socios de más fincas, sino que alrededor de nosotros hay más de 300 hogares creciendo con nosotros, entonces eso da una satisfacción ver cómo crece la gente con uno. Carlos, de verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotros, con los televidentes este tema tan interesante, cómo crecer pero de manera segura y sostenible. Bueno, no, muchísimas gracias Juan por volverme a invitar, pues espero prontamente volver a estar en el programa y la verdad que pues a los televidentes, ya tenemos otros dos puntos de venta, Can San Lucas en Viva Palmas, tenemos un agro pequeñito en Viva Laureles y la idea hacia el 2018 es estar en las principales ciudades del país, próximamente para este año tenemos proyectado estar con el restaurante en Laureles. Muy bien, este es negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!